¡Vengan pegaditos por favor! ¡Vengan pegados! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, emocionado y que salga finalmente el proyecto con el que hemos estado trabajando tanto tiempo. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Salvador, soy el profesor del Instituto Amadeus. Soy músico y es un personaje sumamente positivo, que muere por sus alumnos, que tiene, digamos, algunos romances por ahí en la novela que no les puedo adelantar muchísimo, pero que ojalá les guste. ¿Qué voz que va a llegar? Mira, todos sabemos que el Torreguino, digamos, original, fue un éxito arrasador y nosotros no podemos pretender en ninguna manera competir contra algo así. Más bien, para todos los que formamos parte del nuevo elenco, es un privilegio absoluto de trabajar con una producción que ha tenido tanto éxito y que es tan memorable para todo el Perú. Mira, si podemos tener una mínima fracción del éxito que tuvieron ellos, vamos a estar felices. Claro, ok. Un saludo para el Triunfo Mágico, pues. Un saludo muy grande y un abrazo para todas las personas del Triunfo Mágico. No se pierdan Torreguino 20 años, pues. Gracias. ¿Cómo estás, 97? ¿Nervioso? ¿Nervioso o precioso? No, yo soy de tu llamado, estoy feliz, contento, el privilegiado está por acá, es poder estar aquí, y nada, todo bonito, todo bonito, un saludo para continuar un poco más de aquí. ¿Qué me cuentas, un pedacito de la ciudad del grupo? ¿Qué me cuentas, un pedacito de la ciudad del grupo? Hola, ¿cómo estás? ¿Nervioso? ¿Perdón? ¿Nervioso? Ansioso, ansioso, contento, muy feliz, y con todo el tipo de ruido ya por fin a día estrenamos, así que vamos a verlo en la pantalla, y contento por poder mostrar el producto tan lindo, con mucho cariño que está hecho para todos ustedes. ¿Y cuál es tu personaje? Yo soy Juan Montoya, es un productor musical, y bueno, está a punto de hacerle el videoclip al personaje de Barbaro Alcayo, Marisol Campo Verde, y ahí lo van a ver en diferentes aventuras, porque se vuelve también el... el manager del nuevo grupo Marena, así que eso es lo que puedo decir hasta ahora, porque tiene que ver con Torrellino 90 años después con Martina. ¿Y cómo te sentiste cuando te llamaron para que participes, para que estés en el elenco del Torrellino? ¿Cómo estás sentido? Feliz, feliz, obviamente es un nuevo reto, y primera vez que voy a trabajar con Martina, así que emocionado, emocionado, así que estoy feliz de poder ir a entrar y poder verlo en el resultado final. Ok, saludos para el triunfo. Un saludo enorme para un maricón, un abrazo enorme, y nos apoyamos dentro del Torrellino 90 años después con Martina. Ok. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué tal? con actores diciendo algo para emocionarnos como eléctricos foto, foto por la guía está buenísima, varias historias se relacionan a la gente un poco un poco de música, de humor, de spencer también ¿Cómo te hiciste retroceder? ¿Qué años ha descrito de un niño a este stage? Muy bien, muy bien, creo que me ha tenido más joy con mucha emoción, con mucha ganas, con mucha nueva solución porque hay ganas de reflexión ¡Gracias! 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 Más atraco, más adelante, más adelante. Más atraco, 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 más adelante.